Lo escuchaste bien, lo escuchaste bien, Seth Freakin' Rollins abrió Monday Night Raw y lo que se está diciendo por ahí la lengua es mala del internet es que Seth Rollins va a tener un oponente para Money in the Bank llamado Finn Balert. Eso es lo que mucha gente dice porque al final de Monday Night Raw, Finn Balert tuvo un face-to-face con Seth Freakin' Rollins. Eso fue lo que pasó hoy. Y mucha gente ya comenzó a hablar y decir, Seth Rollins vs. Finn Balert para Money in the Bank por el campeonato mundial pesado. Eso es lo número uno que se ha hablado para lo que viene siendo Money in the Bank. Pero hablemos del inicio de Monday Night Raw. Vamos a hablar de las tres cosas buenas que me gustaron y de las malas que no me gustaron. Uh, miren ahí, el jefe tribal. Este viernes también anunciaron que el jefe tribal va a tener una reunión familiar donde Jey Uso va a tener que decidir con quién te vas. Palabras de Paul Heyman. Pero vamos a llegar ahí en un ratito, vamos a llegar en un ratito. Vamos a empezar con el inicio. Saludos para mi amiga La Liriana que te ha diseñado el perno de su like, activen la campana, suscríbanse. El inicio de Monday Night Raw lo empezamos con Seth Freakin' Rollins, donde llegó para abrir el programa y preguntó, ¿Cuándo fue la última vez que defendió el título de Monday Night Raw? Y luego, en una breve reflexión, se dio cuenta que fue desde hace dos años. Hace par de años, cuando Biggie era campeón. Y no perdió tiempo para mencionar que había lanzado un reto abierto, el cual fue aceptado por Damien Priest. Yes, Damien Priest aceptó el reto abierto de nuestro querido Seth Freakin' Rollins. Seguí Liliana. Ellos saludos desde Paraguay. ¿Por qué no Asuka y Rhea tienen que cambiar de títulos? Que Rhea tenga el de Raw y Asuka tenga el de SmackDown. Yo te digo a ti, WWE no le importa eso, los títulos ya. Ellos van a dejar títulos donde a ellos les importa, donde a ellos les creen que es ideal. Saludos para esta gente que está llegando, señores, bienvenidos todos al streaming. Y señores, por supuesto, Seth Freakin' Rollins fue interrumpido por nada más y nada menos que el día del juicio. Judgment Day lo interrumpió a Seth Rollins hoy. Y Judgment Day llegaron con una agenda, llegaron con una agenda donde básicamente Damien Priest y Finn Baler llegaron para interrumpir al campeón y Rollins le preguntó por Rhea Ripley, Dominic Mysterio, pero Damien Priest le hizo saber que solo debe preocuparse por Damien Priest. Rollins lucía incrédulo y Baler tomó el micrófono para burlarse de él y de su cancioncita. So, después de ahí, Priest lo hizo saber que él puede ser el merecedor del título, pero él resaltó que el resto está abierto y será su perdición esta noche porque Damien Priest lo va a vencer sin sus compañeros. Rollins tomó la palabra y le planteó a Priest que luche solo. Y ante el disgusto de Finn Baler, Priest aceptó y Rollins se fue. Si antes sacarle en cara el reinado de Finn Baler como campeón universal que fue el más corto de la historia y aún perdiendo en el estelar. Eso sí es verdad. Seth Rollins dijo la pura, pura verdad. Así que, amigos, Juan Camilo, ellos no confían en la división femenina, Women's Division. Es verdad, WWE no te confía en esa división. Desafortunadamente no confía y esa es la verdad. No podemos mentirte, no podemos pintarte la cosa de otra manera. WWE no tiene confianza en la división femenina, no tienen confianza en las mujeres ahora mismo. Es la pura verdad. No puedo pintarte eso de ninguna otra manera. Ok, mientras sigamos hablando de Monday Night Raw, señores. Y, por supuesto, otro gran momento de Monday Night Raw. Vamos a hablar de lo bueno, de lo bueno de Monday Night Raw. Fue el segmento de Miss TV. So, Miss TV. Miss TV llegó en una edición muy especial donde dice aquí Juan Camilo en el chat. Rollins vs. Baylor en Money in the Bank. Eso es lo que pinta, eso es lo que pinta, papá. Miss TV, señores, llegó en una edición muy interesante donde, bueno, Miss invitó a Cody Rose. Nuestro hermanito Cody Rose. Era el invitado especial. Pero pasó algo muy interesante que tenemos que hablar de esto. So, preste tu like, activa la campana, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Déjame poner la imagen grande para ustedes. Here we go. So, Cody Rose era el invitado especial para Miss TV. Y, sin mayor esperámbulo, presentó a su invitado, Cody Rose, quien fue una vez más o vacacionado por el público. Cody Rose dijo que Lesnar ya se encontraba en su estapa de hibernación y estaba por hablar sobre su futuro. The Miss le recriminó el hecho de que Cody Rose no se refería a The Miss como The Miss. Lo llamó Mike y se burló de Cody llamándolo Dashing. Y, bueno, no solo eso, por el calendario de giras tendrá que, sino por el hecho de que Brockleson lo derrotó. So, básicamente The Miss se burló de su invitado. Esto es típico The Miss. Miss siempre maltratando a su invitado. Miss siempre, tú sabes, haciéndolo peor. Haciéndolo peor con su invitado. Bueno, apareció Dominic Misterio que, básicamente, The Miss introdujo a su próximo invitado que viene siendo Dominic Misterio que llegó con Rhea Ripley y el público se metió con él de una vez. Dominic hablaba entre los bucheos y le dijo a Cody que era un pajarito con una ala rota. Palabras de Dominic, un pajarito con las alas rotas. Una ala rota. Y, básicamente, antes de decirle que es un mal padre. So, escuchen esto. Escuchen típico Dominic. Dominic dijo lo siguiente. Antes de decirle que es un mal padre por no estar con su hija y lo comparó a su padre, Rey Misterio. Pero, ya tú sabes. Dominic, seguimos con lo mismo de siempre. Dominic y su personaje de su padre. Cody Rose se burló de Dominic y su tatuaje de la prisión y de su lucha en WrestleMania y le dijo que era un error de Rey. Dominic esperó que Cody le diera la espalda y lo bofeteó antes de escudarse con Rhea Ripley y salir del ring. Cody Rose atacó a The Miz con el protector de su brazo de quitándosela. Eso, señores. Eso fue, básicamente, Miz TV. Este es uno de los shows más raros porque Miz maltrata a sus invitados. Eso es típico Miz TV. Y, básicamente, Cody Rose puede ser que... Yo escuché un rumor de que Cody Rose vs. Lesnar va a ser en SummerSlam. Eso fue lo que yo escuché últimamente en el internet. Déme competir, señores, con la gente de Facebook. Déme un segundito. Seth Rollins vs. Cody Rose. Y, señores, estoy compartido aquí el link con la gente de Facebook. Déme un segundito. Several numbers vs. Demian Priest. Ok. Compartido con Facebook. Dominic, súper bueno. No, verdad. Dominic, hay que admitirlo. Dominic llama mucho la atención. Dominic llama mucho la atención. Dominic, sin lugar a duda, el hombre llama el hate. Llama el hate y me gusta eso. Así que el comentario de Liliana. Hola a ellos. Saludos desde Paraguay. A ellos leí eso. Dice aquí mi amigo Cefir Carole González. Saludos de México, pana. Hoy nuestro visionario jefe tribal retuvo el oro. Hay problemas en el día del juicio. Buen punto, Cefir Carole González. Así que The Miz hace un talk para burlarse y después se gana la pela. Ya tú sabes. Dime tú a mí. Ese talk show como que es medio raro. Él invita a un invitado, se burla a su invitado y después le dan su golpiza. Señores, seguimos hablando aquí del main event de la noche que viene siendo Cody Rose versus Damien Priest por el campeonato mundial pesado. Pero para nada es un secreto. Cody Rose retuvo. Cody Rose retuvo. Y fue un tremendo combate. Repito, Damien Priest versus Cody Rose hoy en Monday Night Raw. El evento es de la noche. Y al final del combate, hay que admitirlo, al final del combate, no hubo mucho tiempo para celebrar porque Cody Rose fue cariado por Finn Baler. Donde ya básicamente lo están preparando la próxima historia. Finn Baler.